Hola muchachos, bienvenidos a este video. En el día de hoy vamos a continuar haciendo ejercicios de matemática de este folleto que es del HiSET. Esta es la página web donde ustedes lo pueden descargar e imprimir, lo cual les aconsejo grandemente que hagan. Y estamos en el cuaderno de matemáticas en la publicación del 2016. Así que en el día de hoy vamos a continuar. Aquí les recuerdo que está el formulario, las fórmulas que deben a ustedes saber utilizar para el día del examen. Porque de nada les sirve tener el formulario si no saben utilizar las fórmulas. Así que esta hoja también la deben imprimir y tenerla a mano cuando estén haciendo ejercicios. Vamos a hacer entonces, en el video anterior hicimos los primeros 5 ejercicios. Hicimos el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. Y con el día de hoy vamos a hacer del 6 al 10. Ok, recuerden muchachos que nos pueden y para nosotros sería de gran bendición si cada uno de ustedes que se ha beneficiado de este canal, pues también ahora pueda ayudarnos y contribuir y apoyarnos en la plataforma que estamos utilizando que se llama Patreon. Patreon es el lugar donde tú puedes colaborar con nosotras mediante una suma mensual, lo cual es bien poquitos, 3 dólares o 10 dólares. Y con eso pues nos vas a estar apoyando grandemente. ¿Y por qué nos puedes apoyar o por qué nos debes apoyar? Número uno, porque creemos que te hemos entregado un conocimiento que no muchos por ahí te pueden dar. ¿Verdad? Y además lo hemos hecho de manera desinteresada todo este tiempo. Pero además tenemos otros beneficios para ti. Por ejemplo, vamos a estar ofreciendo solamente para nuestros patrones webinars gratis que vamos a explicar ejercicios más complejos de todas las materias del GED en español, desde matemáticas, ciencias, estudios sociales y artes del lenguaje. Es decir, ahí vamos a tener los webinars, lo vamos a hacer inicialmente cada 15 días y más futuramente los podemos hacer semanales y va a ser cerrado solamente para nuestros patrones. Además, recuerden que nosotros ponemos cada uno de estos videos una semana antes en la plataforma de Patreon. Así que ellos, ustedes, van a tener la posibilidad, si se convierten en nuestros patrones, en ver los videos primero que todo el resto de nuestros suscriptores en YouTube. Así que esta es una buena oportunidad porque si ya tú tienes planificado tus exámenes y necesitas acelerarte en el contenido, pues ya sabes que aquí en esta plataforma de Patreon nosotros ponemos todos nuestros videos una semana antes de que salgan en nuestro canal de YouTube. Y por último, pues además también vas a tener descuento del 50% en todos nuestros cursos si nos apoyas en Patreon con 10 dólares mensuales y eso va a ser algo que vamos a estar también futuramente en los próximos meses sacando cursos. Tenemos pensado sacar un curso cada dos meses, cada tres meses, sacar un curso nuevo de muchos temas, no solamente de matemáticas, no solo de ciencia, no solo de las materias del GED, sino que tenemos pensado hacer cursos de computación, cursos de diseño web, cómo hacer páginas web, de muchas cosas que tenemos en nuestro corazón y que gracias a Dios, pues tenemos el conocimiento para eso, pero necesitamos tu apoyo, sí. Así que si tú decides apoyarnos, pues vas a tener estos beneficios y muchísimos más que están todavía en desarrollo. Entonces muchachos, aquí te enseño cómo puedes convertirte en un patrón. ¡Suscríbete al canal! Ok, pues entonces vamos a hacer el ejercicio número 6 que dice así. Considere el siguiente anuncio publicitario. Vente especial rizomas de lirio. Primera media docena, 5 dólares por rizoma. Segunda media docena, 4 dólares por rizoma. Cada rizoma adicional son 3 dólares por rizoma. Dice la pregunta, ¿cuál de las siguientes representa el costo de dos docenas de rizomas de lirio? Muy bien, en este ejercicio, entonces lo primero que vamos a hacer, como siempre me gusta trabajar, son los datos y la solución. Por tanto, vamos a tapar las respuestas y vamos a empezar con los datos. Y aquí la solución. En este caso, lo que nos están pidiendo es, si se fijan, la respuesta nos va a ayudar a saber qué es lo que vamos a hacer. Aquí no hay que dar el total de cuánto cuestan dos docenas, sino decir cuál de estas ecuaciones sería la correcta para hallar ese total. Comenzamos. Lo primero es que una docena, ¿verdad? Lo primero es que una docena, tenemos que saber que una docena son 12, 12 rizomas, que es en este caso de lo que nos están hablando. Una docena son 12 rizomas, ¿ok? Entonces, vamos a ver. Dice la primera media docena es 5 dólares por rizoma. Media docena, ¿verdad? Es 12 entre 2, serían 6. Las primeras 6 rizomas va a ser a 5 dólares por rizoma. 5 dólares por cada una, ¿ok? Por cada uno. ¿Verdad? Después dice que la segunda media docena es a 4 dólares por rizoma. Por tanto, la segunda media docena también es 12 entre 2, que sería 6, es la segunda media rizoma, media docena de rizoma. 6 rizomas, entonces va a ser la segunda a 4 dólares por rizoma. Y luego dice que cada rizoma adicional es 3 dólares. Las adicionales va a ser 3 dólares cada una. 2 docenas es lo que nos están pidiendo. 2 docenas es 2 por 12, ¿verdad? Que serían 24 rizomas. Eso es lo que nosotros queremos comprar. Así que queremos saber cuánto es el costo de 24 rizomas, que serían 2 docenas. Las primeras 6 rizomas a 5 dólares cada una. Es decir, las primeras 6 por 5 dólares, ¿ok? Y entonces ya de 24 tenemos que descontarle 6. 24 menos 6 son 18. De estas 18 nos van a cobrar las otras 6 a 4 dólares. 6 más a 4 dólares. Entonces ya aquí vamos a descontar 6. 18 menos 6 son 12. De esas 12, entonces cada una de estas 12 va a ser adicional. ¿Ok? Por tanto, estos 12 adicional serían 12 por 3. Que es lo que vale cada una adicional. ¿Verdad? Serían 12 por 3. Muy bien, entonces pues sumando todo esto nos va a dar el total en dinero. Aquí sería 6 por 5 es 30, 6 por 4 es 24, y 12 por 3 pues son 36. Si tuviéramos que decir el total, pues serían 24 más 36. Ya son aquí 60 más 30 serían 90. 90, pero en este caso no hace falta decir el total, solo necesitamos saber cuál de estas respuestas es. 24 por 3 no es, porque 24, es decir, no son todas, las 24 rizomas no se venden a 3 dólares, solo las adicionales. Vamos a ver la vez. 5 más 2 por 4 más 12 por 3. 6, no, esta, 6, las primeras 6 a 5, muy bien, luego las segundas 6 a 4, perfecto, y las siguientes 12 se van a vender a 3. Muy bien, pues la C es la respuesta correcta, según como nosotros también lo hicimos en nuestro papel. Pasamos al ejercicio número 7 que dice así. Videos de películas se alquilan a 3 dólares por día en una máquina, excepto los martes. Los martes los videos se alquilan a 49 centavos por día. Aproximadamente, ¿qué porcentaje del precio regular se ahorra si se alquila una película los martes? Muy bien, vamos a volver a hacer acá nuestros datos. Recuerden, se venden... El precio regular es 3 dólares, ¿verdad? Ese es el precio regular. Pero los martes se están alquilando las películas a 49 centavos. Entonces sería 0.49. Muy bien, ahora si yo resto estos dos, quiero saber cuánto es lo que se está ahorrando una persona si lo alquila un martes que se lo alquila el resto de los días. Si aquí vemos la calculadora, esto yo lo puedo hacer a mano, pero quiero utilizar la calculadora porque ustedes deben aprender a utilizar la calculadora para su examen. Y esta calculadora, si ustedes no la tienen, voy a dejar el enlace en la descripción de este video para que la compren. Es muy importante aprender a utilizar la calculadora. Muy bien, 3 menos 0.49 nos da 2.51. Perfecto, eso es lo que se está ahorrando una persona si alquila la película el martes que si la alquila el resto de los días. Entonces vamos a hacer con la formulita para hallar por ciento porque nos están preguntando qué porcentaje del precio regular se ahorra si se alquila una película los martes. Sería parte, esta es la fórmula, parte sobre total igual a por ciento sobre 100. La parte es exactamente lo que se va a ahorrar, el total es 3 y quiero saber qué porcientos representa este ahorro. Sería 2.51 sobre el total que es 3 igual a por ciento sobre 100. Y una vez que lo tenemos aquí lo que tenemos que hacer es multiplicar cruzado, este con este y este con este. 2.51 por 100, 2.51 por 100 va a ser igual a 3 por el por ciento, a 3 por el por ciento que es lo que estamos hallando en este caso. 2.51 por 100 nos va a dar 251, 251 igual a 3 por el por ciento y ahora entonces el 3 que está multiplicando al por ciento va a pasar para este lado del igual, para el lado izquierdo, con la operación contraria a la multiplicación que en este caso es la división. Entonces me quedaría 2.51 entre 3, me va a dar lo igual al por ciento que es lo que yo estoy buscando. Entonces 2.51 entre 3, 83.66, 83.66 por ciento. Este es el resultado de lo que una persona se ahorra, se alquila la película un martes en vez de un día regular. ¿Qué sería 83.6? Vemos las respuestas, pero hay que aproximarlo. Esto aproximadamente es 84 y hay que redondear el 83.6 y nos da aproximadamente 84. Hay que redondear este 3 con respecto al 6. ¿Ok? Pues así es como nos queda la respuesta B en este ejercicio. Vamos a hacer el ejercicio 8. Dice, el piso de madera de un centro de recreación tiene la forma de un cuadrado que mide 200 pies por 200 pies. Las instrucciones de una botella de cera para pisos indican que media botella cubrirá aproximadamente 2.000 pies cuadrados. ¿Al menos cuántas botellas llenas de cera se necesitarán para encerar todo el piso de madera? Pues ya sabemos y esas son las 5 respuestas que tenemos. Lo primero que hay que hacer es analizar la situación. Yo tengo acá mi papel y ya pinté mi cuadrado. Si el piso de madera de un centro de recreación tiene la forma de un cuadrado que mide 200 pies por 200 pies. Es decir, aquí hay 200 pies y aquí también hay 200 pies porque esto es cuadrado. Y las instrucciones de una botella de cera dice que media botella cubre aproximadamente 2.000 pies cuadrados. Por tanto, nosotros necesitamos saber cuál es el área de este piso de madera que tiene estas dimensiones para saber exactamente cuántas botellas necesitamos comprar. Sería el área de un cuadrado es el, bueno, el área del cuadrado, siempre el área de un rectángulo o de un cuadrado es el largo por el ancho. ¿Verdad? Largo por ancho. Como el caso del cuadrado, largo y ancho tienen la misma dimensión porque esta es 200 y esta también es 200. Por tanto, queda como si fuera A por A, como si los dos fueran A porque tienen la misma dimensión. Y A por A es lo mismo que decir A al cuadrado. Se quedaría entonces 200 al cuadrado. ¿Cómo hacemos 200 al cuadrado en la calculadora? Muy fácilmente. Tenemos la calculadora y ponemos 200 y luego le damos a esta tecla que está aquí. ¿Ven que dice X al cuadrado? Esa es la que le vamos a dar y ya nos pone el 200 al cuadrado que serían 40.000. El área de este piso de madera es 40.000. 40.000 pies cuadrados. 40.000 pies cuadrados. Muy bien, y dice que una botella, entonces es, perdón, que media botella cubre aproximadamente 2.000 pies cuadrados. Si el total que tenemos es 40.000 pies cuadrados, es decir, media botella va a encerar hasta 2.000 pies cuadrados. Por tanto, una botella entera va a encerar, va a servir para encerar 4.000 pies cuadrados. Por tanto, en este caso, si ya sabemos que una botella son 4.000 pies cuadrados y que el área total del piso que tenemos es de 40.000, lo que tenemos que hacer para saber la cantidad de botellas de cera que tenemos que comprar es dividir 40.000 entre 4.000. Ok, y podemos fácilmente ir descontando los ceros y nos queda 40 entre 4 es igual a 10. Por tanto, necesitamos 10 botellas de cera. Ok, necesitamos 10 botellas de cera que es la respuesta en este ejercicio, la B. Ok, 10 botellas de cera. Vamos a hacer el ejercicio en 9. Dice, un sofá está en venta especial a 500 dólares. Se puede comprar con un pago inicial de 200 dólares y 5 pagos iguales para pagar la cantidad restante. ¿Cuál sería la cantidad exacta de cada uno de los 5 pagos? Muy bien, perfecto. Ya sabemos que el sofá está, el precio del sofá son 500 dólares, ¿verdad? Se puede dar un pago inicial de 200, es decir, que vamos a descontarle 200 para saber cuánto nos queda. Nos quedan 300 dólares, ¿sí? Y dice que de esos 300 se pueden dar 5 pagos iguales. Por tanto, estos 300 vamos a dividir 300 entre 5 a ver cuánto nos da. Bueno, volvemos con la calculadora. 300 entre 5 nos da 60, ¿verdad? Es decir, que va a haber 5 pagos de 60 dólares cada uno, que sería la respuesta D en este ejercicio. Vamos a hacer en esta oportunidad el último ejercicio, que es el 10. Dice, la función y igual a f en x se muestra en el siguiente plano coordenado estándar x, y. ¿Qué valor representa la razón de cambio de la función desde x igual 1 hasta x igual 3? Bueno, pues aquí tenemos, esta es nuestra función, esto es una parábola hacia abajo, ya sabemos que esto es una ecuación cuadrática, pero esto si ustedes no lo saben, no lo necesitan saber. Lo más importante de aquí es que nos están preguntando, ¿qué valor representa? ¿Qué valor representa la razón de cambio de la función desde x igual 1 hasta x igual 3? Entonces, razón de cambio también se le conoce con el nombre de, es decir, el cambio que hay puede ser la pendiente, ¿verdad? La inclinación, pero en este caso lo vamos a hacer de una forma bien sencillita. Vamos a hacer la elevación entre la distancia. Elevación entre distancia. La elevación, elevación es hacia arriba o hacia abajo, por tanto va a estar en el eje de las y. Y la distancia va a ser hacia la izquierda o hacia la derecha, por tanto va a estar en el eje de las x. Así que nos va a quedar la elevación en y y la distancia en x. ¿Y cómo lo voy a hacer? Nos están diciendo desde x igual 1 hasta x igual 3. Este es el eje x, aquí está en x igual 1, ¿dónde está la función? Si se fijan en x igual 1, aquí es donde está tocando la función en este punto. Y cuando x igual 3 aquí, la función está tocando justo aquí. Esos son los dos puntos donde está tocando la ecuación. En x igual 1 toca aquí la gráfica y en x igual 3 toca aquí. Por tanto, ¿cuál es el cambio de aquí a aquí? Básicamente lo que nos están preguntando. ¿Cuál es el cambio de aquí a aquí? Pues contamos la elevación que va a ser en y. Quiero unir estos dos puntos y los voy a unir en líneas rectas. Voy a trazar líneas rectas hacia abajo, así. Y voy a hacer un triángulo luego para acá. ¿Verdad? Me quedaría así y así. Y voy a contar. Me va a quedar la elevación, en este caso va a ser hacia abajo, en el eje de las y. Sería desde este punto, cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. La elevación me queda 8. Y la distancia desde aquí hasta este punto sería 1 y 2. Sería 2. Nos quedaría 8 entre 2, que es igual a 4. Pues esta es la razón de cambio. Y como está hacia abajo, ¿verdad? Pues entonces va a ser menos 4. Lo estamos haciendo hacia abajo. Es la respuesta A. ¿Y por qué sé que es menos 4? Bueno, porque si se fijan, esta parte de la función de la gráfica es decreciente. Decreciente es que a medida que va aumentando las x, que le va pasando a las y, van disminuyendo. En este punto que está acá, x es igual a 1 y y es igual a 4. Es decir, en este punto, x es 1 y y es 4. ¿Verdad? En este punto. Ahora, sin embargo, en este punto, x aquí es igual a 3 y y es igual a menos 4. 3 y menos 4. Por tanto, si se fijan, de este punto a este otro punto, la x era 1, aumentó a 3. La x aumentó, pero ¿qué le pasó a las y? En este punto era 4 y luego cuando aumentó la x, ¿qué le pasó a las y? Se puso en menos 4. De 4 disminuyó a menos 4. Por tanto, esto es una función decreciente. Esta parte de la función es decreciente, por eso nos tiene que quedar esa razón de cambio negativa. O esa pendiente negativa. Esto también se puede hacer hallando con la fórmula de la pendiente, que es pendiente igual a y2 menos y1 sobre x2 menos x1. También se puede hallar. Y nos queda el primer punto menos... Es decir, el primer punto queda 1,4, que sería x1 y1. Y aquí el segundo punto 3, menos 4 sería x2 y2. Y ahora solo tenemos que sustituir aquí en la ecuación de la pendiente con los puntos. Y2 es menos 4, menos de la fórmula y1 es 4. Es ir fijándonos lo mismo que nosotros ya dijimos que iba a ser. x2 para nosotros es 3, menos x1 le pusimos a 1. Entonces nos va a quedar 4 menos 4 es menos 8. 3 menos 1 es 2. Menos 8 entre 2 es menos 4. Da la misma respuesta. Lo pueden hacer tanto por la fórmula de pendiente como en el gráfico. Elevación, entre distancia y como es decreciente, yo tengo que saber que va a quedar negativa. Bueno muchachos, espero que con este video y con estos ejercicios que hemos hecho hayas aprendido algo en la clase de hoy. Así que recuerda apoyarnos en Patreon, suscribirte a este canal si no lo has hecho, regalarnos una manito arriba, un like, si te gustó, si aprendiste y recuerda que también puedes estar directamente en contacto con nosotros a través de nuestro correo electrónico que es info.comunidaexitosa.com o a través de nuestra página web www.comunidaexitosa.com Te mandamos un abrazo bien grande. Hasta luego muchachos.